hola chicos y chicas del colegio rodrigo lara bonilla espero se encuentren muy bien y espero se estén cuidando muy bien en su casita con su familia también espero que se estén lavando muy bien las manos para evitar contagios para evitar cualquier tipo de enfermedades en casita mi nombre es Héctor Manuel Vargas soy docente de educación física del colegio rodrigo lara bonilla de la localidad 19 vamos a iniciar esta clase con unas actividades muy chéveres vamos a hacer unos juegos y vamos a hacer unas actividades que tienen que ver con el equilibrio son actividades muy importantes para el desarrollo y el trabajo de la gimnasia listo que haremos nuevamente cuando ya estemos en clases presenciales en el colegio listo chicos entonces nos vamos a divertir mucho vamos a trabajar juegos y vamos a hacer también una actividad de calentamiento que tiene que ver con una danza que se llama los matachiles listo entonces vamos a ponernos pilas vamos a alistar nuestros elementos y vamos a también a tener lista nuestra hidratación nuestra agüita para tomar entonces mucho ánimo y a divertirnos chicos vamos a hacer el calentamiento musicalizado con una danza que se llama los matachiles y para empezar vamos a hacer un círculo en el piso y yo lo voy a hacer con este lazo que me encontré ustedes lo pueden hacer con un lazo con prendas de vestir con papel periódico con lo que quieran con los que tengan a su alcance en casita entonces me voy a parar dentro del círculo y voy a empezar a dar saltos hacia afuera y hacia adentro salto hacia afuera salto hacia adentro levantando las rodillas listo ahora vamos a hacerlo seguido con un poquito más de música afuera adentro sin tocar el círculo levantando bien las rodillas siguiente paso chicos vamos a agregar otro círculo vamos a ponerlo por acá yo lo hice con otro lazo que me encontré ustedes lo pueden hacer con prendas de vestir listo entonces vamos a pasar de un círculo a otro siempre levantando las rodillas listo para no tener que arrastrar el lazo o dañar el círculo entonces voy a levantar un poquito los talones voy a hacer el ejercicio en punta de pies y constantemente tengo que doblar la rodilla listo las dos rodillas para amortiguar el cuerpo listo siempre que estamos haciendo el ejercicio entonces salto salto con música salto 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 paso 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 como un matachín, un matachín es una persona que está lleno de colores, ¿listo? Voy a intentar ponerme una prenda de vestir colorida, llamativa y varios flequitos, ¿listo? Ya vengo. Listo chicos, ya me conseguí mi disfraz, le puse una camiseta colorida y a la camiseta le puse flequitos de papel pegados con cinta, con pedacitos de cinta, ¿listo? Siguiente paso, voy a hacer el paso saltadito hacia adelante alrededor de los círculos en forma de 8, cada vez que gire pongo el bastón en la mitad del círculo, ¿listo? Siguiente paso chicos, ahora con varias prendas de vestir vamos a hacer unos palitos, vamos a hacer pasos hacia adelante, 1, 2, 3, 4 pasos hacia adelante, luego giramos alrededor del círculo, nos devolvemos y hacemos la culebra alrededor de los obstáculos, giramos y nos devolvemos, ¿listo chicos? Ahora para completar el disfraz vamos a idearnos una máscara, el disfraz completo del matachín, ¿listo? voy a poner la misma cara que ya la hice y regreso. ¡Gracias! 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 Listo chicos, ya tengo mi disfraz completo, me hice mi máscara con una hoja de cuaderno o con una hoja de papel en blanco, ¿listo? Y la pueden adornar como ustedes quieran, ¿listo? entonces empezamos la danza, vamos a hacer dos recorridos completos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y para hacer efectivo el calentamiento, vamos a hacer mínimo 5 recorridos de nuestra pista que hicimos para realizar la danza de los mantachines, ¿listo? Después que la realicemos, pasamos a los huevos, ¿listo? Listo chicos, después de haber hecho los ejercicios de calentamiento con la danza de los mantachines, vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento antes de empezar los ejercicios de equilibrio. ¡Gracias arriba! Vamos a empezar con los ejercicios de equilibrio. Estos ejercicios nos sirven de apoyo para los ejercicios que vamos a hacer después de gimnasia, ¿listo? Los ejercicios de gestión los vamos a hacer cuando ya entremos al colegio nuevamente. ¿Listo? Que los podemos hacer de manera personalizada y con apoyo del profesor. Entonces, yo encontré esta cuerdita y vamos a utilizar, vamos a ponerla en el piso y vamos a caminar sobre ella. Ustedes pueden dibujar una línea recta sobre el piso o pueden poner, pueden hacer palitos con prendas de vestir. Y vamos a caminar anteponiendo un pie y caminando sobre la cuerda, como si estuviéramos caminando por la cuerda roja. Vamos a imaginar que aseguramos esta punta en un edificio y esta otra punta en otro edificio. Y que no nos podemos salir de la cuerda porque no nos podemos ir al básico. Vamos a bajar un poquito la cintura y vamos a doblar un poquito las rodillas. Siguiente ejercicio chicos, vamos a caminar por una línea en zig zag. ¿Listo? El zig zag es una línea que termina en puntas, al lado y al lado. Entonces, vamos a anteponer los pies, vamos a bajar nuestra cintura y vamos a doblar un poquito la rodilla. Manteniendo nuestro equilibrio. Eso. El secreto de mantener nuestro equilibrio es poner los bracitos a los lados. Con eso, no nos salimos de la línea. Llegamos al extremo de la línea y nos devolvemos. Siempre tratando de mantener nuestro equilibrio sin salirnos de la línea. Muy bien. Siguiente ejercicio chicos, vamos a caminar por una línea en curva. O sea, en pares curvas. O sea, como en culebra. ¿Listo? Manteniendo nuestra cintura abajo, doblando las rodillas, poniendo los brazos a los lados. Con eso, mantenemos nuestra verticalidad. ¿Listo? Y así mismo, nos vamos a devolver. Muy bien. Chicos, ahora vamos a hacer un juego. La idea de este juego es que vamos a llevar una bandeja que hice con un cuaderno y con las botellas de plástico que me conseguí. Y vamos a hacer todo el recorrido en equilibrio tratando de que las botellas no se me caigan. Ya hice todo el recorrido de las líneas de equilibrio. Hice la línea recta, las líneas curvas y las líneas en zigzag. Entonces, voy a caminar por la línea recta, tratando de que las botellas no se me caigan. Si se me caen, vuelvo a empezar. ¿Listo? ¿Listo? Como se me cayeron las botellas, me toca volver a empezar. Muy bien chicos. Los ejercicios de equilibrio que estamos haciendo son de equilibrio dinámico. O sea que estamos controlando nuestro equilibrio en movimiento. Vamos a imaginar que esta línea es una viga de equilibrio. La viga de equilibrio que utilizamos en gimnasia. ¿Listo? Pero esta viga de equilibrio es como un puente colgante. Y si nos caemos de la viga, o si nos caemos del puente, vamos a caer al río que está debajo del puente, que está infestado de cocodrilos. Y si nos caemos allá, nos devoran los cocodrilos. ¿Listo? Vamos a controlar el equilibrio. Siguiente ejercicio chicos. Vamos a hacer el desplazamiento del camaleón. Vamos a apoyar los dos pies sobre la línea y también las manos. ¿Listo? Dateando con la viga de equilibrio. Muy bien. Llego al extremo y me devuelvo. Vamos a caminar con la viga de equilibrio. Y cuando lleguemos a la mitad, vamos a dar un salto pequeñito. Tenemos que caer nuevamente dentro de la viga de equilibrio. Si perdemos el equilibrio, nos vamos a caer a las colchonetas que imaginariamente están acá. ¿Listo? Mantengo mis bracitos a los lados. Salto y vuelvo a caer dentro de la viga de equilibrio, o sobre la viga de equilibrio. Y me... Y continúo. Doy la vuelta y me devuelvo. Salto. Y vuelvo a caer sobre la viga de equilibrio. Muy bien. Siguiente ejercicio. Este ejercicio es un poquito más complejo. Porque tenemos que caminar hasta la mitad, hacer un salto y girar en el aire para volver a caer en la viga. ¿Listo? Sin perder el equilibrio y sin dejarnos caer de la viga. Salto. Giro. Y no me dejo caer de la viga. Mantengo mi equilibrio y me devuelvo. Siguiente juego. Vamos a pedirle el favor a mamita que nos preste una cuchara. Y vamos a poner en ella una bolita de periódico que previamente hice. Si no tienen pimpones, este juego se puede hacer con pimpones o peloticas. Si no tienen eso, vamos a utilizar bolitas de papel. Bolitas de papel periódico. ¿Listo? Entonces, nos llevamos la cuchara a la boca. Y vamos a caminar por el puente colgante. Con la cuchara en la boca. Y vamos a depositar la bolita en la caneca de basura. Si cae por fuera, me toca volver a empezar. ¿Listo? Como si la deposité, salgo corriendo, busco otra bolita y empiezo otra vez. Tengo que competir con mamita o con papito o con un hermano o con un primo. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, ¿cierto? Entonces, siguiente reto. Vamos a jugar a la estatua. Vamos a utilizar un cuaderno de bandeja y vamos a poner encima una botella y nos vamos a tomar de la punta del pie derecho con la mano derecha. Y vamos a jugar a la estatua por 30 segundos. Pero si no alcanzan a completar los 30 segundos, pues no importa. Pueden ser 10 segundos o 5 segundos. ¿Listo, chicos? Nos vamos a apoyar en el pie izquierdo y vamos a controlar nuestro equilibrio estático. Este equilibrio estático, pues, es mantenernos de pie sin movimiento. Muy bien, chicos. Siguiente reto. Vamos a jugar al rey flamenco. ¿Listo? Nos vamos a poner la corona del flamenco en la cabeza. Vamos a levantar el brazo derecho y nos vamos a tomar la punta del pie izquierdo con la mano izquierda. Y nos vamos a parar como un flamenco. ¿Listo? Ahora somos un flamenco. Y vamos a controlar nuestro equilibrio estático, o sea, sin movimiento. ¿Listo? Pueden ser por 30 segundos o pueden ser por 5 segundos. No importa. El nivel lo pones tú. Listo, chicos. Para terminar, vamos a hacer unos ejercicios de yoga que nos van a ayudar a desarrollar nuestro equilibrio. Primero, levantamos los brazos. Tomamos mucho aire por la nariz. Y lo vamos a soltar muy despacito por la boca haciendo el sonido del mar. Nuevamente, tomamos aire. Y vamos a dejar las manos arriba. Soltamos el aire sin bajar las manos. Y poco a poco, voy a ir levantando el pie derecho o el pie izquierdo. El pie que ustedes van a dejar el pie en el piso. El pie que ustedes mejor, con el que mejor ustedes se acomoden. Y vamos a hacer la posición del fijo. Esta posición la hemos hecho mucho en clase. Vamos a poner el pie al lado de la rodilla. Si no alcanzas, puedes bajar un poquito más. Mantenemos los brazos bien entendidos. Poco a poco, vamos a separar los brazos. Y nos convertimos en qué? En un árbol froncoso. Bien froncoso. Si perdemos el equilibrio, cambiamos de piso. Vamos a hacer una posición que hacemos un seguido cuando hacemos astroyoga. La posición de astronauta se llama la posición de astronauta. Muy bien. Que simula el astronauta que está caminando por la luna. Y está suspendido en el aire. Muy bien. Cambiamos de pie. Y cambiamos de mano. Pierna derecha adelante. Brazo izquierdo adelante. Llenamos nuestros pulmones de aire. Y bajamos el pulmones. El siguiente. La posición que hacemos en astroyoga. Que se llama el cometa. Brazo adelante. Nos inclinamos. Vamos a girar un poquito para que ustedes. Voy a girar un poquito para que ustedes vean. Me inclino y sostengo el pie. La punta del pie con la mano. Mano derecha con pie derecho. Y cambio. Esa es la posición del cometa. Te llamamos la posición del cometa en astroyoga. Vamos a pegar nuestras plantas. Manteremos derechita la espalda. Y cerramos los ojitos. Y cerramos los ojitos. Que el tiempo que estemos dentro de casa se haga más ameno. Y se pase más rápido el tiempo. Ya pronto nos vamos a volver a ver. Espero que se cuiden mucho. Recuerden que deben lavarse las manos continuamente. Recuerden que deben quedarse dentro de casa. ¿Listo? Ánimo. Ya muy pronto vamos a salir de esta situación. Recuerden también tomar mucha agua. Nos vemos en una próxima clase. Y que Dios nos bendiga.